La Policía Federal y la Estatal siguen la pista a una banda de asaltantes que operan tramos carreteros federales y estatales hasta la comunidad de Xuljá en el municipio de Otompe Blanco, donde al parecer tienen su base de operaciones seis de sus integrantes. Luego de las denuncias ciudadanas, la Policía Estatal y Federal reunieron los rasgos físicos de los asaltantes, incluida una mujer identificada como Teresa Quijano, alias La Tere, quien se dice es la lideresa de la banda criminal que llegó desde Mérida a Yucatán para delinquir en Quintana Roo. Los cuerpos de seguridad buscan cualquier dato que pueda ayudar a la localización para proceder a detenerlos, aunque ya se peina todo el estado para ubicarlos y llevarlos ante la justicia como responsables de al menos 30 robos en lo que va del año en las carreteras federales de Quintana Roo. Pulso Sur, el canal de la capital.